Mi nombre es Miguel Aiello, soy titular de Aiello Tapizado, y hoy, como en otras oportunidades, tengo el agrado de presentarle esta hermosa Coupé, que es una Nissan 350Z del año 2009. El cliente nos encomendó sacarle el tapizado original que traía de fábrica, que estaba combinado con una tira de cuero en el centro y el resto era todo plástico. Y además, como no le gustaba el color que venía, nos encomendó hacer un tapizado que combinara con el color negro del vehículo. Para el común de la gente, cuando compra un vehículo de alta gama y le dicen que es todo cuero, no es así. En la industria automotriz, muy pocas fábricas usan todo cuero, porque, a decir verdad, el cuero automotriz es un producto muy bueno, pero muy caro. Entonces, la industria automotriz, ¿qué hace? Fabrica un producto que se pueda combinar con el cuero, y eso se llama MB-Tex, o sea, plástico, entre comillas. Que combina perfectamente con el cuero y que la gente, realmente, a simple vista, no se da cuenta de que eso no es cuero. En este caso, cuando recibimos el auto, traía un tapizado casi color amarillo adentro. No combinaba bien con el color negro de afuera, para lo cual el cliente me pidió unas sugerencias y yo le mostré los cueros que nosotros usamos. Un rojo casi bordó y lo combinamos con negro y le hicimos doble costura americana con hilo rojo y quedó espectacularmente bien. Los dos colores de cuero se combinaron con el centro en cuero microperforado. Eso se hace porque se rellena con doble guata y al rellenarlo con doble guata produce un tacto soft que permite que el cuero respire. De esa forma, se logra una comodidad realmente que no se puede encontrar en otro tapizado. El tapizado, como les explicaba anteriormente, se confeccionó con cuero perforado combinado en cuero liso. El trabajo se realiza de la siguiente manera. Se cose el poliéster y luego, cuando se arma en el vehículo, lleva la doble guata para que el tacto sea soft y le permita en la flexión respirar al cuero. Debo aclarar que para hacer un trabajo de primerísima calidad, se debe coser todo el cuero con poliéster. ¿Por qué? Porque de esa forma prácticamente sería un tapizado doble y resiste cualquier estire y no hay ningún tipo de problema, no se deforma ni nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!